¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Cresto y últimamente se me pregunta muchísimo por dos armas concretamente, la XM4 y la Krieg. Son dos de las armas que más destacan después del balanceo de la CR-56 AMAX, del segundo balanceo. Entonces he decidido traeros hoy la clase de la XM4 que yo juego acompañada de un SPR y si después de ver la clase y el gameplay o ahora mismo le das a like, comentas y te suscribes, pues yo mañana intentaré traer la Krieg ya analizada para después hacerle la Krieg al versus de la CR-56 AMAX. Pero lo más importante es que vayamos ya con la clase. Y aquí tenéis la captura del arma tal cual yo la utilizo para acompañar al SPR, para acompañar a un sniper, para ser una XM4 semisubfusil y que además responda a la media distancia. Y la verdad es que me responde muy bien, sobre todo creo que el micro flex LED nos ayuda a todos a apuntar bastante mejor. Sé que la mira de hierro de la XM4 se ha jugado, de hecho yo siempre jugaba con la mira de hierro, pero últimamente he notado que bajaba de rendimiento, yo con la mira de hierro de la XM4 me puse el micro flex y me iba mejor. Bueno, el tema de la setup sería el silenciador a Genzi, no vamos a llevar el silenciador normal para apuntar mejor ni mucho menos, porque básicamente vamos a acompañarla de un SPR en este caso, o de un sniper en general, o de un fusil que sea muy preparado para la larga distancia, aunque recomiendo eso, que la acompañéis de un sniper. A llevar el silenciador a Genzi tenemos las ventajas de siempre, que no somos un punto rojo en el mapa, que somos difíciles de detectar, nos da mayor control del retroceso vertical, mayor velocidad de las balas, mayor alcance del daño efectivo, y nos quita un poquito de velocidad de apuntado al andar, un poquito de velocidad. Después vamos a llevar el designador de objetivos FOI, porque nos va a ayudar a tener una precisión desde la cadera, recordemos que el XM4 es un fusil, por lo tanto su precisión desde la cadera no compite con la de los subfusiles, y con este designador vamos a conseguir eso, y además vamos a conseguir tener un poquito de alcance del daño efectivo, que es lo que hace el designador de objetivos FOI. Sé que se puede poner la linterna de tigre y demás, y sé que hay a muchos que no os gusta llevar láseres, porque se ven, pero es que el tema de la linterna es muy fácil de disimular. La verdad, como veréis en el gameplay, creo que mato a dos, o a tres, bueno no, a dos creo, desde la cadera, y es necesario, porque si no, spameas muchas balas y fallan muchísimas más. Respecto a la mira, podéis llevarla que queráis, vale, podéis llevarla a Susan Multizoom, que mucha gente lleva a Susan Multizoom, o podéis configurarla con una por dos incluso, pero cuando la configuréis con una por dos para acompañar a su fusil y lo demás, yo cambiaría también el cañón, a ver si lo explico al final de la clase. Así que, yo la mira que he decidido llevar es la Microflash LED, porque nos da un mini aumento de 1x25, que es casi irrisorio, y porque es súper nítida y súper clara de ver, y ya la retícula que trae el punto rojo va muy bien, os lo recomiendo muchísimo. Después, en cuanto a munición, vamos a llevar el cargador de 45 proyectiles en todos los casos, salvo en cuartetos, esa es mi opinión, y os explico por qué. No he estado jugando en solo 100 dúos, y me he ido más que sobrado contra dos, es decir, siempre que vaya contra dos, voy a ir más que sobrado, porque la XM4 he abatido de 10, de 12, de 13, incluso de 9 balas, contando en el vídeo, o sea, mirando los clips y viendo cuántas balas gasté, he abatido a gente con 9 balas, así que con 45, abatir a 2, o incluso 3, o abatir a 2 y rematar a 1, vas más que sobrado. El caso es que en cuartetos, sí que yo pondría las 60 balas, porque no puedes estar todo el tiempo recargando. El cargador, en general, hace que el arma vaya más fluida, vaya más cómoda y demás, y después, por último, la culata de almohadilla Raider. ¿Por qué? Porque nos da mayor velocidad de movimiento al disparar con la mira, mayor velocidad de apuntado al andar, y mayor tiempo de sprintar a disparar. Nos quita un poquito de precisión desde la cadera, cosa que recuperamos por 2 con el designador de objetivo Orfoe, y nos interesa mucho que este XM4 vaya semi-bien desde la cadera, que tenga un retroceso muy aceptable, que es lo que tiene, y que además, pues a 50 metros, o a 55 o 60, pues abatas bien, cosa que veréis en el gameplay que sucede. Pero bueno, el tema del XM4 debe ser que está de moda o algo, que todos me piden tanto la versión subfusil, como versión para llevar con un sniper, como versión para larga. La versión subfusil ya la tenemos de atrás, la versión para larga hace mucho que no la tratamos, y la versión para sniper es la que os traje ahora. Así que también os dejo la captura de esta XM4, en la cual yo es la que os recomiendo para largas distancias. Silenciador Agenzi, cañón de 55,3 de eliminación, porque este cañón no reduce el daño, y a mí, pues es el que mejor me va, tiene un buen alcance y demás. Sé que hay gente que lo juega con el Ranger, porque aumenta el alcance y demás, y tiene una buena velocidad de bala, pero yo en general, siempre que he jugado este cañón, he ido pues como mejor. El de fuerza operativa también tiene muy buen alcance, pero ahí sí que ya sufrimos un poquito del tema de daño. Pues en cuanto a mira, podéis llevar Vision Tech x2, Aseas x3 o Susat Multizoom, la que a vosotros os guste, pero bueno, yo en este caso suelo llevarla con la Vision Tech x2, aunque últimamente empiezo a probar la Susat Multizoom, y empiezo a adaptarme mucho, y a estar muy cómodo con la Susat Multizoom. Muy importante la empuñadura delantera de operador de campo, porque es la empuñadura que más interviene con los retrocesos, y con la que más cómodo vais a disparar. Tanto en mando como en teclado y ratón, vais a notar una mejoría cuando llevéis esta empuñadura. Y después sí que hay que llevar 60 balas, el cuarto cargador, que es el que recarga más lento, pero con él apuntas más rápido, yo recomiendo casi siempre este. ¿Por qué llevar las 60 balas? Porque la cadencia de XM4 es muy buena, y porque a distancia sí que vas a tener que fallar balas, ya solo por la inercia de que tu oponente va a estar moviéndose, o tú moviéndote. Así que yo llevaría sí o sí las 60 balas. En cuanto a la XM4, hay una verdad que es ya ahora mismo consagrada, y es que es uno de los mejores fusiles del momento, ahora mismo. Hay varios compitiendo, la verdad que el meta está muy abierto, y que si juegas fusiles de hace mucho tiempo, puedes llegar a tener buenos resultados, porque siguen funcionando, pero sí que hay armas que van un poquito por encima, y entre ellas está la XM4. Es un arma que vais a disfrutar mucho, que como recuerda mucho a la M4 o a la M16, bueno, es que lo es en sí, pues es un arma muy agradable, que gusta mucho de jugar, que vais a disfrutar, y que además tiene la ventaja que la puedes llevar como subfusil, que la puedes llevar como un semisubfusil para acompañar a un herniper, o que la puedes llevar incluso para largas distancias, y que vas a tener siempre un buen rendimiento por parte de esta arma, que de verdad os está gustando mucho a todos. Así que ahora os voy a dejar con un pedazo de gameplay, en el cual llevo XM4 y SPR, la XM4 hace dos o tres plays, que son la hostia. ¡Veis que son la hostia! ¡Veis que son la hostia! Que siempre que interactúa la bala con un cristal pasan cosas raras. UAV enemigo encima. ¡Veis que son la bauta! ¡Veis que son la primera línea! ha ganado el rey el rey que hace banderas ojito a esto que juego quiere que nos hagamos un 3-2 enemigo objetivo más buscado neutralizado coge la mochila y no le da termita tiro putos barrotes de mierda y puto se te acabó el puto sigilo escopetina y 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 no coge ni una máscara tíos y 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 No, no, no. No, no, no. No, no.